Hola, primero que nada me gustaría agradecer a la doctora Mendieta su amable invitación. Escogimos nuevamente este tema que es un tema que creo es importante conocer como pediatras y que básicamente son dos enfermedades que están íntimamente relacionadas, que es la enfermedad de Kawasaki y el síndrome multisistémico inflamatorio. De hecho, el año pasado, en particular hablando de ambas enfermedades, la enfermedad de Kawasaki y el síndrome multisistémico inflamatorio, auspiciado por la doctora Saltijeral, quien es la presidenta de la Asociación Mexicana de Pediatría. Esperamos que pronto haya nuevamente este nuevo simposio, que ustedes puedan, digamos, acceder en línea, porque tuvimos ponentes muy importantes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. recordando, y vamos a hablar brevemente de la enfermedad de Kawasaki, que fue descrita en 1967 por el doctor Tomizaku Kawasaki, que es una enfermedad que se caracteriza por un conjunto de datos clínicos. Estos son los primeros 50 casos reportados por el doctor Kawasaki, quienes presentaban las diferentes manifestaciones que ya conocemos de la enfermedad de Kawasaki, que es el eritema conjuntival, el exantema, el ganglio cervical, eritema de palmas y plantas, con edema de pies y manos y de escamación, con labios fisurados y con eritema conjuntival. Hoy por hoy es la primera causa de cardiopatía adquirida en niños. En Japón es tan frecuente que podemos ver que uno de cada ochenta años ocurre con esta enfermedad. En Estados Unidos, el número uno son la población asiática, el número dos en frecuencia la población afrodescendiente y en tercer lugar la población hispana. Estos son algunos ejemplos de pacientes atendidos en el hospital con diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, este no, este es de la literatura, pero aquí podemos ver el eritema labial con labios fisurados y el eritema conjuntival, el eritema conjuntival y aquí la lengua en fresa, el ganglio cervical y el eritema conjuntival característico. No se sabe exactamente bien por qué da la enfermedad de Kawasaki, lo que sí se sabe es que pudiese tener un origen infeccioso, un origen autoinmune o autoinflamatorio o una combinación de estas de toda la vida. Se considera que pudiese ser de un origen infeccioso por el cuadro clínico que semeja a muchas de las enfermedades exantemáticas en la niñez, su carácter autolimitado, la situación epidémica que se ve, particularmente se han visto tres epidemias importantes en Japón, la diseminación geográfica tipo ola en Japón, que simula un patrón típico de infección respiratoria, el hecho de que sea raro en menores de un año probablemente nos habla de que haya anticuerpos protectores en contra de algún germen que todavía no está bien identificado y el hecho de que sea raro en mayores de ocho años se decía antes que era por probablemente producción de anticuerpos contra un germen todavía no identificado y entonces lo que se había estado viendo en los años en los años pasados era una tendencia en una en relación al aumento en la incidencia de esta enfermedad, particularmente en los tres países que reportan más enfermedad de Kawasaki que es Japón, Corea y Taiwán y ahora lo que sucedió en la pandemia es que se vio una franca disminución de los casos de enfermedad de Kawasaki, esto reportado en los países con mayor frecuencia que es Corea y Japón y aquí vemos un estudio realizado en Corea en el que las intervenciones no farmacológicas como el lavado de manos, el aislamiento de las familias, el uso de cubrebocas coincidió con una disminución muy franca en relación a la incidencia de la enfermedad de Kawasaki en 2020 en el inicio de la pandemia, mientras que veíamos cómo iba en aumento hubo una franca disminución en 2020 de esta enfermedad y este mismo fenómeno se vio con otras enfermedades infectocontagiosas, entre ellas aquí vemos el ejemplo de la infección por el virus incidencial respiratorio, cómo hubo un aplanamiento al haber el confinamiento de todas las familias al igual de lo observado en la faringitis por el streptococco y este mismo fenómeno se observó en la enfermedad de Kawasaki en 2020, 35 menos casos en esto de estudios en Japón, esto nos hablaría de que probablemente esto que siempre se pensó que la enfermedad de Kawasaki era una enfermedad desencadenada por algún germen era una situación correcta. Una de las situaciones que nos enfrentamos todos los días es el diagnóstico de las formas incompletas, porque las formas que tienen los datos característicos son muy fáciles de diagnosticar, que el paciente que tiene eritema conjuntival con el rash, con los labios fisurados, es muy difícil que un pediatra no diagnostique a este paciente, mientras que aquellos pacientes que no tienen los datos clínicos característicos y sobre todo los que sólo tienen fiebre, sobre todo los lactantes son los que particularmente son difíciles de diagnosticar. Entonces aquí les traigo el algoritmo del abordaje de los pacientes con enfermedad de Kawasaki incompleto de la Academia Americana de Cardiología y como vemos si un paciente tiene fiebre, puede tener nada más fiebre y vemos parámetros inflamatorios elevados, hay que considerar otros estudios entre los que destacan la biometría hemática, hipoalbuminemia, ALT elevada, leucocitosis o piuria o que tenga un ecocardiograma positivo porque entonces estamos ante un paciente con enfermedad de Kawasaki incompleto. Otro de los conceptos importantes que me gustaría destacar es la situación de que también antes de la pandemia veíamos complicaciones importantes de la enfermedad de Kawasaki como es esto que se conoce como síndrome de activación macrofágica que es una forma de síndrome hemofagocítico secundario que se observa en enfermedades reumatológicas como la enfermedad de Kawasaki o esta forma grave de enfermedad de Kawasaki que se conoce como síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki que ya se había empezado a hacer mucho énfasis en 2009 por la doctora Burns y colaboradores en el sentido de que había que reconocer aquellos pacientes con enfermedad de Kawasaki que presentaban una inestabilidad hemodinámica y que caían en terapia intensiva. Entonces en ese sentido en 2018 en un estudio de la doctora Gámez de Chihuahua que es una experta nacional de enfermedad de Kawasaki nos habla de que es una forma más particular de enfermedad de Kawasaki única ¿no? y lo que se concluye del estudio del 2018 realizado en pacientes mexicanos es que esta entidad era principalmente en niños mayores en escolares en hispanos que tenían más hipoalbuminemia más plaquetopenia eran unas formas más graves con manifestaciones neurológicas y gastrointestinales y que presentaban más aneurismas coronarios en ese entonces se sospechaba que pudiese ser desencadenada esta forma de enfermedad de Kawasaki por superantígenos y entonces se vino la pandemia a finales del 2019 en abril del 2020 se describió el primer caso de una enfermedad de Kawasaki clásica que tenía todos los datos de enfermedad de Kawasaki pero que tenía evidencia de infección por SARS-CoV-2. Este paciente evolucionó de forma satisfactoria no presentó ninguna situación multiorgánica y entonces desde ahí se veía que pudiese haber alguna relación con este nuevo coronavirus. Esto es algo importante también que me gustaría comentar que desde antes de la pandemia se había hecho la observación que existían casos de enfermedad de Kawasaki sin fiebre esto lo reportó la doctora Saltijeral en 2008 y ya después en todo el mundo bueno en una gran parte del mundo en Corea en Costa Rica en Japón se han descrito casos de pacientes con enfermedad de Kawasaki con afección coronaria pero que no presentaron fiebre y esto lo traigo a colación porque recientemente atendimos un una paciente referida por la doctora a un paciente refería por lo referido por la doctora Miriam Martínez que es un paciente que tuvo contacto con alguien con COVID el abuelito tenía COVID unas semanas previas y empezó a presentar eritema en el sitio de vacunación de BSG recordar que este dato clínico es muy característico de la enfermedad de Kawasaki pero el paciente no tenía fiebre se le tomaron reactantes de fase aguda a los cuales no estaban alterados pero en ese sentido se hizo un ecocardiograma y se documentó que tenía pide tomó contra SARS-CoV-2 y los cuales salieron positivos entonces nosotros consideramos que pudiese ser un caso de una enfermedad de Kawasaki muy incompleta con asociado a SARS-CoV-2 entonces el concepto es que el SARS-CoV-2 es capaz de desencadenar enfermedad de Kawasaki de las que veíamos antes de la pandemia ahora fue finales de abril en el cual se dio la alerta de pacientes que llegaban a terapia intensiva con datos de choque que se parecía mucho la enfermedad de Kawasaki o al síndrome de choque tóxico de tal manera de que se acuñó inicialmente en Europa el término de PIMS que hoy por hoy todavía en México utilizamos de manera cotidiana por el acrónimo de síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico temporalmente asociado al coronavirus mientras que la CDC le cambió el nombre o el acrónimo a MISC es decir síndrome multisistémico inflamatorio en niños entonces hemos escuchado de qué era lo que estaba sucediendo en pediatría en particular con esta enfermedad que es el síndrome multisistémico inflamatorio sin embargo si ustedes se van a PUMED ustedes van a encontrar 96 968 diferentes manuscritos hablando de esta entidad este es uno de los primeros pacientes que de los cuales tenemos conocimiento atendido en el hospital de niño morelense fue el doctor Lalo Arias y la doctora Llamas de una niña que llegó con un datos de abdomen agudo e inicialmente se pensó que era una apendicitis y fue operada sin embargo eventualmente desarrolló inestabilidad hemodinámica choque y el diagnóstico final fue de un síndrome multisistémico inflamatorio entonces esto se ha calcado en todo en todos lados en todos los países que se observa esta enfermedad que inicialmente hay un pico de casos de COVID-19 y un mes después empieza empiezan a verse los datos de síndrome multisistémico inflamatorio de tal manera desde desde su iniciales descripciones se consideró y todavía se considera como una reacción lógica a el coronavirus porque cuando llegaban los pacientes a terapia intensiva se encontraba la serología positiva para SARS-CoV-2 y no se encontraba habitualmente ya el virus no el virus habitualmente no estaba presente es decir inicialmente el paciente tiene una infección por COVID una una infección por el SARS-CoV-2 y eventualmente desarrolla semanas después el síndrome multisistémico inflamatorio esta casuística viene de un estudio español que lo que observaron es que a los pacientes catalogados como enfermera de Kawasaki vieron un repunte con un aumento en la gravedad con admisión a terapia intensiva habitualmente niños mayores de la edad que habitualmente veíamos la enfermedad de Kawasaki tenían más dolor abdominal más inestabilidad hemodinámica más plaquetopenia y mucho más elevación de los reactantes de inflamación de tal manera de que hoy por hoy se considera que esta enfermedad puede considerarse de seis casos por cien mil niños en los eeuu entonces importante para nuestro país es ver que en eeuu que es una población muy diversa muchos de los pacientes son la mayoría de los pacientes que presentaban esta entidad eran de origen latino o afrodescendientes y en ese sentido el doctor rolandu yo la doctora iván kovic y la doctora adriana tremolet lideran un estudio multinacional multicéntrico para ver qué es lo que está sucediendo en estos países latinoamericanos de tal manera de que pronto va a haber una avalancha de resultados de toda esta red que se está llevando a cabo a nivel latinoamericano y la realidad es que la definición de caso es así como pongo en esta imagen de sal de chile y de manteca porque inicialmente teníamos a la a la definición de caso de el reino unido que nos hablaba de una tus parciales de guasa aquí y que inicialmente no teníamos serología de tal manera de que la definición implicaba que pudiese o no estar positivo pcr sin embargo la que más se utiliza y que nosotros estamos utilizando en el hospital en la de la cdc en el sentido de que dos o más y órganos pueden estar afectados y si inclusive si puede puede tener pcr negativa un anticuerpo negativo pero si está la exposición a alguien corroborado con COVID-19 un mes previo se puede considerar como que el paciente tiene síndrome multisistémico inflamatorio entonces ya hablamos de la enfermedad de Kawasaki estamos hablando del síndrome multisistémico inflamatorio pero muchas autoridades consideran que esta situación puede ser las dos caras de una misma moneda es decir parte de un mismo espectro la enfermedad de Kawasaki el síndrome multisistémico inflamatorio de hecho hay autoridades que consideran que el síndrome multisistémico inflamatorio que haya sido disparada por el SARS-CoV-2 y en ese sentido pues la realidad es que vemos gran un reflejo muy fidedigno de lo que sucede en la enfermedad de Kawasaki y lo que sucede en el síndrome multisistémico inflamatorio porque la verdad es que variaría básicamente en intensidad ya sabíamos desde antes de la pandemia que la enfermedad de Kawasaki con manifestaciones gastrointestinales era más era más más severo era un Kawasaki más severo y de hecho una de las situaciones que se han observado mucho en esta en esta pandemia es que los pacientes pueden semejar una apendicitis aguda y también aquí tenemos un artículo de nuestro amigo el doctor Rolando Ulloa que nos habla de hemorragias subconjuntivales en enfermedad de Kawasaki esto también ya se empezó a reportar en el síndrome multisistémico inflamatorio parálisis facial que nos hablan de gravedad o edema retrofaringio verdad e inclusive el síndrome multisistémico inflamatorio si bien nos puede condicionar dilatación coronaria no que no es tan frecuente también se han reportado casos de aneurismas coronarios gigantes y también de forma similar a la complicación que habíamos platicado que es el síndrome de activación macrofágica que está descrito en la enfermedad de Kawasaki también el doctor García Domínguez en Sinaloa ha descrito dos lactantes que tenían síndrome multisistémico inflamatorio y que tenían síndrome de activación macrofágica como reconocer a este grupo de pacientes pues son pacientes que tienen hipofibrinogenemia niveles de ferritina muy alta y es plenomegalia que eso habitualmente no se observa en el síndrome en esos años había estado poniendo una diapositiva que poníamos al síndrome multisistémico inflamatorio como el mismo gato pero revolcado y a lo mejor ya cambié esta diapositiva porque yo creo que sí a lo mejor está dentro de la misma familia pero en una intensidad distinta verdad pero está íntimamente relacionado con la enfermedad de Kawasaki que es lo que hemos visto en el Instituto Nacional de Pediatría que hemos estado atendiendo a este grupo de pacientes en conjunto con la unidad de cuidados intensivos y la doctora Patricia Márquez pues de hecho 73 pacientes tenían laboratorial y clínica de síndrome multisistémico inflamatorio sin embargo si nos vamos estrictamente a la definición de casos tuvimos que excluir 20 pacientes pero que cumplían los criterios de la CDC entonces 53 pacientes atendidos en el instituto con una mortalidad que considero más 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 alta comparada con la literatura mundial muchos de estos pacientes prácticamente estos pacientes con morbilidades porque el instituto es un hospital de tercer nivel y entonces pacientes tenían o inmunodeficiencia o cáncer o autoinmunidad dentro de sus como morbilidades de los pacientes fallecidos entonces donde vimos más intensamente pacientes fue básicamente en el periodo de julio de 2020 a junio del 2021 estuvimos viendo muchos 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 pacientes de síndrome multisistémico inflamatorio como ustedes saben este esta enfermedad se da particularmente en escolares y adolescentes que aquí lo podemos demostrar en esta gráfica y de forma interesante la mayoría de los casos que atendimos en el hospital es decir un 80 por ciento de los casos tenían datos clínicos de enfermería de kawasaki entonces paciente con dolor abdominal y conjuntivitis y fiebre no que fue el dato que más más vimos la conjuntivitis tienen que considerar el síndrome multisistémico inflamatorio dentro del diagnóstico diferencial recordar los datos clínicos de enfermería de kawasaki y que también puede dar dilatación coronaria entonces en las primeras casuísticas lo que se veía era que había una disfunción de ventricular muy intensa y también recordar que hasta el 80 por ciento de los casos pueden tener afección este molestias gastrointestinales principalmente dolor abdominal si desde el punto de vista cutáneo los pacientes igual que la enfermedad de kawasaki pueden tener un exantema escarlatiniforme morbiliforme urticariforme esto es extraído de un artículo de la doctora young que reportan las manifestaciones cutáneas en el síndrome multisistémico inflamatorio y esto es algo que no estaba reportado en la enfermedad de kawasaki pero este exantema reticular si se ha documentado en síndrome multisistémico inflamatorio este es un grupo de pacientes que vimos de forma consecutiva consecutiva con el doctor salve leo moreno espinosa en el hospital médica sur y que destacando este rach malar que es un dato que está reportado en la síndrome multisistémico inflamatorio y que antes no se había descrito en la enfermedad de kawasaki otro dato clínico o mensaje clínico que me gustaría dar es el eritema periorbitario con edema que eso es algo que está descrito en el síndrome multisistémico inflamatorio y que no está descrito en la enfermedad de kawasaki estos son una serie de pacientes atendidos en chihuahua y en el instituto nacional de pediatría con este dato clínico que se parece mucho aunque está descrito en otras entidades como el alio en el otro en dermatomiositis o en lupus o en esta enfermedad que se conoce como síndrome de kandel que es un síndrome autoinflamatorio y que también se han descrito peritema con edema en infección por el virus septembar otro de los datos clínicos que es muy del síndrome multisistémico inflamatorio es el exantema en parches no y esta es una serie de casos atendidos en médica suya en el instituto nacional de pediatría en el cual hemos observado este dato clínico y algo que también antes de la pandemia ya sabíamos que era el eritema perineal que era un dato muy muy sugestivo de la enfermedad de kawasaki también en un caso en el instituto lo vimos con ya una escolar con eritema perineal pero que también tenía datos y cumplía criterios de síndrome multisistémico inflamatorio entonces síndrome multisistémico inflamatorio ustedes pueden ver que es muy difícil de ya hoy por hoy poderlo diferenciar del síndrome de choque que fue por enfermedad de kawasaki porque al final esto era lo que nosotros habíamos reportado en el artículo de la doctora gámez que se daba más en latinos que daba más manifestaciones gastrointestinales con afección cardíaca importante con hipoalbuminemia con dedímeros elevados etcétera etcétera entonces desde el punto de vista de fisiopatogenia todavía no se conoce bien a bien todavía es un una historia en evolución pero el recordando que el corazón y el tracto gastrointestinal son los lugares de mayor afección y que se han descrito varios factores inmunológicos favorecedores de esta situación como que existen linfocitos teutoreactivos que se ha encontrado una actividad de superantígeno por el propio coronavirus con liberación importante de citocinas e inflamatorias y que muchos de los datos pudiesen estar mediados por masculina y bosis entonces uno de los problemas es que las definiciones de casos son variables no es todas estas manifestaciones que hemos hablado del signo de multisistémico inflamatorio se pueden observar en otras enfermedades y los tratamientos se va se han basado básicamente o extrapolado con lo que ya se conoce con con la enfermedad de kawasaki y la disfunción miocárdica puede presentarse de forma insidiosa pero es una causa importante de morbi mortalidad de tal manera de que los invito a revisar estas últimas recomendaciones publicadas en escasas semanas en la revista traerys en remotes en el cual nos hablan de este de algoritmo y de las recomendaciones que dan un panel de expertos el paciente si presenta fiebre con una asociación epidemiológica al coronavirus y por lo menos dos de exantema síntomas gastrointestinales edema de manos y pies cambios de mucoso oral con cultivita y linfadenopatía o alteraciones en el sistema nervioso central hay que considerar esta enfermedad y entonces si presenta choque pues hay que hacer un estudio muy extenso y ver si el paciente no estamos ante un paciente con síndrome multisistémico inflamatorio no dentro de lo que se debe de solicitar es proteína ser reactiva velocidad de sedimentación globular albumímeros provene petroponina procalcitonina y fibrinógeno triglicerízos de hl y si se puede idealmente niveles de interleucina 6 hay que siempre considerar diagnósticos alternos aquí muchos de los pacientes pueden llegar con el diagnóstico de de apendicitis no pero y a veces es importante saber que el síndrome multisistémico inflamatorio puede dar apendicitis pero frecuentemente este hay que considerar la linfocitocitosis hemofagocítica por los niveles de ferritina sepsis entre kawasaki o infecciones de otra naturaleza en este artículo no se ha publicado en el journal o pediatrics nos hablan de que hay algunos datos que nos pueden ayudar a considerar fuertemente el diagnóstico de síndrome multisistémico inflamatorio principalmente la linfopenia la leucocitosis con neutro filia con niveles muy muy elevados de proteína c reactiva y los datos de enfermedad de kawasaki que orientarían hacia que nuestro paciente si es un síndrome multisistémico inflamatorio y lo que habíamos estado platicando todo este tiempo las manifestaciones gastrointestinales como sabemos en el fp kawasaki el tratamiento es principalmente con gamma globulina y con tratamientos adyugantes como la aspirina en ocasiones espero espero esteroides y biológicos que se estaban empezando a reportar y de esta forma similar se empezaron a tratar los primeros casos atendidos en europa respuesta en esta primera serie de ocho casos sólo un paciente falleció mientras que todos fueron tratados como enfermedad de kawasaki con esteroide y con gamma globulina con buena respuesta entonces de hecho se ha visto que la gamma globulina puede afectar a nivel de la apoptosis de los neutrófilos y de la inflamación tanto en el síndrome multisistémico inflamatorio como en la enfermedad de kawasaki porque afortunadamente con el síndrome multisistémico inflamatorio se ha empezado a conocer más de la fisiopatogenia de la enfermedad de kawasaki en este estudio nos hablan de que la combinación de inicio de gamma globulina con pulsos de metilprenisolón es superior al uso de gamma globulina de forma aislada y en este otro estudio nos hablan de la combinación de gamma globulina con infliximab es superior al uso de gamma globulina sola condicionando menor estancia en terapia intensiva menor necesidad de más tratamiento menor desarrollo de disfunción ventricular y una disminución más rápida de la inflamación en este estudio multinacional internacional en el cual está el doctor rolando yo y la doctora tremulé representando a latinoamérica y dando datos latinoamericanos nos hablan de que no encontraron realmente una diferencia los diferentes lina gamma globulina y esteroide y esteroide solos esto todavía este este el tratamiento ideal todavía está por por verse hay inclusive centros donde consideran que la gamma globulina pudiese no ser necesaria esto todavía no se ha concluido y es y sería importante principalmente en países en desarrollo en los cuales la gamma globulina a veces es un tratamiento no accesible y muy caro en este estudio de serbia nos hablan de que el uso de esteroides de primera línea era encontraban buena respuesta comparándolo con un grupo en el cual utilizaron gamma globulina sin embargo la recomendación de este panel de expertos norteamericanos nos hablan de que el tratamiento de primera línea debe ser la combinación de gamma globulina a dos gramos por kilo refractar iniciar pulsos de metilprenisolona infliximab o altas dosis de anaquimra si entonces donde si hubo cierto grado de consenso y pero hay una serie grande de diferentes recomendaciones está que los pacientes bajo investigación con síndrome multisistémico inflamatorio con manifestaciones potencialmente mortales requiere un tratamiento inmunomodulador antes de completar la evaluación completa deben de verse la función cardíaca antes de iniciar la dama globulina no y ya después de dos a tres semanas disminuir el tratamiento inmunomodulador entonces hoy por hoy en el síndrome multisistémico inflamatorio tenemos estos reportes de uso de medicamentos que van dirigidos contra diferentes citocinas como en los casos de segunda línea en los casos refractarios anaquimra infliximaptosilizumab medicamentos pues también se han utilizado otras modalidades terapéuticas inclusive en ambas entidades plasmaféresis entonces estamos hablando de que hoy por hoy podemos ver casos de enfermedad de kawasaki no necesariamente síndrome multisistémico inflamatorio asociados al coronavirus y entonces la realidad es que es todo un espectro y el espectro más grave más severo es el síndrome multisistémico inflamatorio en el cual se da más en escolares adolescentes más manifestaciones gastrointestinales más afección miocárdica y menos afección coronaria con más tendencia de arritmias y trombofilia no pero el tratamiento debe de ser más agresivo pero al final entran dentro de un mismo espectro ahora como última pregunta la vacunación en pediatría protege contra el síndrome multisistémico inflamatorio las primeras experiencias nos hablan de que sí este es un artículo de francia y este es otro artículo de una casuística grande de pacientes con en eeuu y aquellos pacientes que seguían presentando síndrome multisistémico inflamatorio habitualmente eran pacientes no vacunados sí entonces en conclusión el síndrome multisistémico inflamatorio es la pandemia dentro de la pandemia que hemos estado viviendo por más de dos años definitivamente si es una nueva enfermedad pero que está íntimamente relacionada con la enfermedad de kawasaki y que requiere un tratamiento más agresivo como pediatras ustedes tienen que sospecharlo y porque la sobrevida es importante es una enfermedad que puede ser tratada no y qué todavía no se conoce bien el tratamiento ideal para esta enfermedad nada más hacer un homenaje a mi maestro y fundador del servicio de inmunología el doctor renato de ron quien de toda la vida nos enseñó igual que se usa en japón el usar cubrebocas que puede salvar vidas y básicamente era lo que les traía el día de hoy los mensajes en relación a esta nueva enfermedad que pues lo que se sabe hasta el momento puede ser mentira el día de mañana y gracias por la invitación de nada rocío entonces ya está nos vemos buenas noches me desconecto ¿Qué? 2 2 2 1 2 3 4